ha acompañado a este grupo de huelguistas, así que tiene información sumamente importante y trascendental para compartir con nosotros a esta hora. Aarón, ¿cómo estás? Además de agotado, por supuesto. Buenas noches. Buenas noches, Juliana. Así es. Estamos junto a todos los profesores que han llegado hasta la Plaza Martín desde las horas de la mañana, cuando se juntaron para poder protestar acerca de estos pedidos que están haciendo el gobierno. Ellos abandonaron la Plaza Martín por la mañana y llegaron hasta la Avenida Arequipa, aproximadamente a la altura de Santa Beatriz. Ahí fueron detenidos por la policía y tras estar aproximadamente unas cuatro horas esperando, intentando negociar para seguir avanzando, porque querían seguir caminando, exigiendo sus cosas, fueron repelidos y los devolvieron por toda la misma ruta por la que vinieron, hasta que aproximadamente a las cinco de la tarde llegaron de nuevo a la Plaza Martín y continúan aquí, no sabemos hasta qué hora van a estar, pero lo que se ve alrededor es que se cerraron las calles, muchas calles aquí del centro de Lima, impidiendo el tránsito vehicular y muchos negocios han permanecido cerrados. Sin embargo, a estas horas hay un poco menos de personas y la policía ha podido, digamos, confinarlos aquí en la Plaza Martín y ves lo que estamos viendo nosotros, hay bastante gente que está intentando ser escuchados y están pidiendo muchas cosas, ¿no? Vamos a preguntarle a alguien, a ver, hay un pedido para que interpelen a la ministra ya después de lo que ha ocurrido, ¿qué opinan? Es una idea magnífica de los congresistas que están apoyando a los maestros, porque los maestros somos los ejemplos que nuestros niños esperan, estamos en esta protesta, estamos educando a los futuros líderes de nuestro país, que deben reclamar sus derechos y no callarse. Muchas gracias. Sí, Julián. Aarón. Vamos a ver si puedo, tengo tiempo para preguntarle algo más. Sí, sí, adelante. Aarón, sí, quería ver la posibilidad de que pudieras preguntarle a alguno de estos maestros, ¿qué opinan acerca de las últimas declaraciones del presidente de la República que ha dicho que no hay manera, no hay forma de sentarse a dialogar con los huelguistas, que son justamente todos ellos los que se han concentrado en la Plaza San Martín? Señora, ¿qué opinión tienen del presidente de la República que había dicho que no van a conversar con las personas, con las profesoras del mensaje que escucharon ayer? ¿Cómo? Sobre el mensaje del presidente de la República que dijo ayer que no iban a conversar con... Totalmente falso, porque el presidente dice que nosotros somos violentistas. ¿Y qué es lo que ve usted acá? Una masa multitudinaria de profesores. Igual que estamos acá en Lima, 250 mil profesores luchando, también están en todo el Perú luchando. Alumnos, maestros, profesores y padres de familia. Sí, bueno, este, Javier, ¿qué opinan tienen de las palabras del presidente de la República, su mensaje de la Nación que dijo que no iban a atacar con personas violentistas? Para decirle al presidente que no somos terroristas, no somos violentistas. Ellos son los violentistas porque ellos ayer han ordenado meter bombas a los pobres maestros y maestras que estaban protestando pacíficamente. Y que no sigan mintiendo el presidente Pepe Calle y la ministra. Que no sigan mintiendo, porque todo lo que se habrán dicho son mentiras y más mentiras. ¿Qué opinan de la moción de interpelación a la ministra que se ha presentado hoy día, a la bancaria que la ha interpelado? Miro, señor periodista, si el día de hoy le interpelan, el pueblo lo va a agradecer a los señores congresistas, porque este problema que tenemos el día de hoy, justamente por la incapacidad de la señora ministra. Entonces usted como periodista, amigo periodista, nos está haciendo un gran favor de coberturar toda esta masa humana que está peleando por sus derechos. Muchas gracias. Aarón, sabemos que se han sumado de diferentes puntos del país a esta huelga, es decir, que han llegado hasta Lima, capital, incluso desde la selva. Me gustaría que pudieses ampliar esa información y que además le preguntes quiénes están financiando justamente su estadía aquí en la capital. ¡Eran! 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 A ver, hemos visto gente de Amazonas, por ejemplo, hay gente de Puno, hay gente de Pisco, como tú bien lo has dicho, hay gente de absolutamente todas las regiones del país, se han juntado aquí, han llenado la Plaza Martín, hasta hace una hora no se pudieran ni caminar, ahorita hay un poco menos de personas ya, pero continúan todavía bastante, con bastante energía, reclamando lo que tú me estabas diciendo, Juliana, donde escuché lo último que me dijiste. Sí, quería que pudieras conversar con los maestros y preguntarles una consulta que muchos tienen, ¿de dónde sacan dinero si ahora mismo tampoco están cobrando para justamente viajar hasta Lima y poder hacerse cargo de su alimentación? Y los estamos viendo ahora mismo justo cenando, ¿no?, compartiendo a través de esta olla común la comida para poder seguir con la manifestación, porque obviamente tienen que alimentarse. ¿Hay alguien que de una u otra manera los está subsidiando? Señor, señor, ustedes no tienen, están protestando hace días aquí en la ciudad, me imagino que muchos son de regiones, ¿con qué se solventan ustedes para mantenerse aquí? Hay dos grandes razones porque se pelea por lo justo. Aquí nos encontramos con padres de familia de un colegio de Coyique, y quien le habla es un docente, y me pongo en la misma posición de muchos de mis colegas, que han dejado muchas cosas atrás en sus provincias por venir a luchar lo justo. Señor, ¿ustedes con su propia plata están poniendo comida para los profesores o han sido solventados? ¿Ayudados? No, no, esto es voluntariamente de las madres del colegio de Fátima. ¿Cuántas personas ha traído? ¿Para cuantas personas? Por lo menos para 100 profesores debe ser, o un poquito más. ¿Aaron? ¿Están solidarizando? ¿Ustedes también son parte de la... No, nos estamos solidarizando en la lucha de los profesores. ¿Aaron? Sí, sí, solamente estamos repartiendo comida a todos los profesores que están haciendo la lucha, nada más. Sí, sí, Juliana. Sí, una respuesta recurrente por parte de los profesores es la siguiente, ¿verdad? Y lo venimos escuchando además desde hace varios días. La ministra Marilu Martens tiene que salir por incapaz. ¿Ellos creen que si ella da un paso al costado, o el Congreso la censura, la persona que venga realmente pueda solucionar este problema que ha llegado a un límite pues tan extremo, 64 días de huelga? Caballero, ¿ustedes creen que si a la ministra la censuran? ¿Han presentado una moción de interpelación a la ministra, creen que si ella es retirada de su cargo, la próxima persona que venga no va a tener la misma intención de dialogar con ustedes? Bueno, sería un paso para que se resuelva nuestro problema maquiterial. Por cuanto la ministra ha mostrado una telequedad única y ya se ha cerrado los ojos y no quiere tener a nuestro verdadero dirigente. El señor Pedro Castillo es un dirigente que ha salido de la base porque ese nacional de Patria Roja ha traicionado a las ocho últimas huelgas. Es por lo que todos estamos enardecidos y queremos ustedes, los de ellos, tantas mentiras han dicho que ya no creen y el pueblo cree en lo que dice la ministra. Arón, te voy a pedir... Sí, Arón, te voy a pedir luego de haber escuchado a diferentes profesores, representantes justamente de esta manifestación, de esta huelga en plena Plaza San Martín, que hagas un recorrido con tu camarógrafo, sí, y que nos muestres cómo están las cosas ahora mismo en las calles aledañas. Estamos hablando de una zona turística por excelencia. Hay muchos extranjeros que lo primero que hacen cuando pisan suelo limeño es querer conocer el centro histórico de nuestra ciudad. Los negocios ayer estaban cerrados. Están perdiendo, por supuesto, los empresarios plata porque no pueden atender al público. ¿Podrías mostrarnos cómo están los alrededores? Sí, vamos a mostrarte cómo está esta avenida Carabaya, que es una de las calles que colinda con la Plaza Martín. Como te repetí, como te dije al inicio del informe, se ha abierto ya el tránsito. Hasta hace unos minutos no se podía pasar por acá. Hay bastantes policías, como puedes apreciar, en una pizzería que está ahí, que está cerrada. Al frente hay un banco también que ha tenido que cerrar desde temprano. Y al igual que esto, todos los negocios, ya que aquí hay muchísimos restaurantes turísticos, si conoces la Plaza San Martín, sabes que hay bastantes restaurantes, bares incluidos, y incluso el Girón de la Unión también ha sido cerrado. Está para el otro lado de la plaza, pero lo han cerrado. Hay un cerco policial que no permite el paso de las personas, al menos esa primera cuadra está cerrada, hasta un par de cuadras más adelante. Y podrías conversar con alguno de los transeúntes. Estamos viendo, por ejemplo, detrás tuyo a una señora con una cartera. De hecho, no forma parte de este grupo de manifestantes, pero algo puede decir, porque hay tantísimas personas que, más que vivir, trabajan cerca a la Plaza San Martín, en pleno centro histórico. Y toda esta situación, por supuesto, que les afecta. A ver, vamos a ver. Señores, ¿cómo están? Acá están viendo unas personas que están corriendo, parece que no pueden... A ver, señores, ¿de alguna manera les afecta esta manifestación que está ocurriendo aquí en el centro? Sí, obviamente que sí nos afecta. Perjudica a las personas, a los comerciantes, a los transportistas. Efectivamente, sí perjudica. Pero también el pueblo entiende que los maestros son muy importantes. Y así como les perjudica, sabe que estamos luchando por una escuela pública, por una escuela gratuita. Muchas gracias. Bueno, es un poco difícil conversar con las personas que están pasando porque no se están acercando a la Plaza San Martín. La mayoría de gente que está en este perímetro es gente que está de huelga o que está reclamando su cosa. La gente que imaginamos que pasa por acá es de igual manera, ¿no? No, no... Sí. Los carros que están pasando recién pueden pasar ahorita y se están formando un tráfico más adelante. Sí, Juliana. Sí, hay varias estaciones del Metropolitano que por esta situación han sido cerradas. ¿Cómo se está trasladando? ¿Cómo se están movilizando las personas que necesitan justamente del Metropolitano para poder llegar a sus respectivos trabajos y luego también a sus respectivas casas? A ver, primero, en la tarde, como te conté, esa gente pasó por la avenida Garcilaso, Tacna, por avenida Arequipa y los llamosos corredores azules no pudieron pasar por esta zona, tuvieron que ser desviados, incluso algunos se quedaron atorados. Pudimos ver que después de estas tres a cuatro horas de duración en que las personas se quedaron en la avenida Arequipa a la altura de Santa Beatriz, recién pasaron estos buses en cola, uno tras otro. Es decir, mucha gente perdió bastante tiempo en el interior de un bus y no pudo movilizarse. Ahora, a esta hora de la noche ya se abrió, parece, el tránsito en el Metropolitano porque los manifestantes están solamente aquí en la Plaza Martín y ya no están alrededor del centro de Lima, como ocurría temprano. Los policías han dejado, por ejemplo, como tú puedes ver, que ya están pasando los vehículos y eso es lo que está ocurriendo. Las personas no están pudiendo tomar sus micros como no lo pudieron hacer durante la mañana o la tarde. O sea, ¿podemos decir que hoy no se han registrado actos de violencia? Cuando estaban ellos en la avenida Emilio Cárrenas, cruce con Arequipa, como no dejaban pasar los policías, intentaron irse hacia la avenida Arenales. Cuando ellos se dispersan es que unos policías llegan a la avenida Arenales y les disparan gases lacrimógenos. Eso ocurrió, dispararon al menos tres veces los gases lacrimógenos. Tuvimos que ponernos a buen resguardo, como el día de ayer. No fue tan fuerte como ayer, pero ellos tuvieron que regresar a la avenida Arequipa y de nuevo fueron cercados para que no puedan avanzar a las distintas calles del centro de la ciudad. No, y además la imagen que nos está llegando, gracias a tu camarógrafo, nos permite ver a un grupo importante, por supuesto, de profesores reunidos en la Plaza San Martín, pero no es definitivamente la gran cantidad de gente que veíamos hasta el día de ayer. Quisiera que regreses a conversar con este grupo, que puedas elegir a unos dos profesores, Aarón, si te resulta por supuesto posible, y que les preguntes por el ya famoso Pedro Castillo. Porque hoy el viceministro del Interior, en una entrevista que concedió a una radio local, dijo que el lunes Carlos Basombrío iba a dar detalles acerca de los vínculos de Castillo con Conare y Movadef, es decir, de su supuesta relación directa con Sendero Luminoso, pues nada menos. ¿Ellos qué opinan cuando mencionan a Pedro Castillo y automáticamente lo anexan con un grupo terrorista? Señores, estamos en vivo para la quina. ¿Ustedes qué opinión tienen acerca de estas declaraciones de ministro que indicó a Pedro Castillo con vínculos terroristas? Mire, yo en primer lugar, tengan ustedes buenas noches. Soy de la región de Cajamarca, provincia de Cajabamba. Pedro Castillo es de Chota, de una provincia de Cajamarca. Y nosotros muy bien lo conocemos a Pedro Castillo. Es un maestro como quien le habla, un maestro sencillo, humilde, quien trata de defender nuestros derechos. Él es de Chota, de Chota. Entonces, él está defendiendo nuestros derechos, ya que el SEND del SUTEP no ha sido posible de que él convoque a esta huelga y movilizarnos, ya que los maestros estamos siendo muy maltratados desde hace muchos años. Muchas gracias, Juliana. Bueno, estamos todavía en la Plaza Martín hasta un momento más. Sí, sí, sí. No, además existe la posibilidad de que nos volvamos a enlazar, así que te vamos a pedir que te quedes algunos minutos más allí en la Plaza San Martín con estos maestros que están todavía en plena huelga. Lo de Pedro Castillo lo vamos a hablar un poco más adelante porque hemos preparado una nota para contarles a ustedes quién es esta persona con la que el gobierno...